¿Cómo estamos che? ¿Cómo estamos? Bueno, contento por estar acá. Vamos a cantar este tema. ¿Lo van a ayudar con las palmas o no? ¿Cómo dice Nico? Ya borré todas las cartas y fotos, lo que me recordaba de ti. Escapé de los recuerdos y cosas, lo que no de nada van a servir. ¡Arriba, arriba, arriba! Dile que te haré lo que quería, dile que extrañas lo que tenía, amor. Dile que yo corro donde me pidas, dímelo. Nadie va a amarte despacio ni a darse el corazón para ti. Baby, no logro soltarlo, lo quiero es amarrarlo por ti. Pero dile que te haré lo que querías. Dile que extrañas lo que tenía, amor. Yo te perdono si te arrodillas. ¿Qué? Dímelo. Quiero tenerte, pero no puedo entenderte. Desapareces borracha, me lloran los ojos, me llevan la muerte. Sabes que salgo a la calle y no me metí tanta gente. Y en otra boca busco tu sabor. Dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos. Yo te perdono si te arrodillas. Dímelo. Nadie va a amarte despacio ni a darse el corazón para ti. Baby, no logro soltarlo, me amarro y solo quiero seguir. Pero dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos. Yo te perdono si te arrodillas. Dímelo. Pero dile que era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos. Yo te perdono si te arrodillas. Dímelo. Dímelo. ¿A dónde está la palma arriba, dale? El grito de todas las solteras que vinieron esta noche. ¡Viva! ¡Viva! Pero dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos. Yo te perdono si te arrodillas. Nadie va a amarte despacio ni a darse el corazón para ti. Baby, no logro soltarlo, no quiero sostenerlo yo a ti. Pasan los días, los años y sigo preguntando por ti. Tal vez ni quiero olvidarlo por miedo a lo que pierda de mí. Pero dile que yo era lo que querías, dile que extrañas lo que teníamos. Yo te perdono si te arrodillas. Dímelo. Los hinchas de taller. Los hinchas de... ¡Ve, grado! Simón Aguirre, que es la apura para usted. Muchas gracias. El aplauso para Simón. Para que lo vayas. ¡Ve, grado! ¡Ve, grado! ¡Ve, grado! ¡Ve, grado! La gente, chilecito. ¡Arriba! ¡Mendoza! ¡Catamarca! Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte. Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, me entrego mi corazón roto. Por si mañana te vuelvo a encontrar, ¿cómo? Ya no sé disimular, ya no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver, algo en ti te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez. Quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. Que en mi corazón no olvidan, amor así no se olvida y no se va, no se va, y no se va, no se va, y no se va, 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 no se va. ¡Qué locura! Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Escuchame, nos vamos, nos vamos Nos vamos No es secreto Y ahora, y ahora que estás a la libre Quiero saber si te duele lo mismo El que no levanta las palmas no le gusta el cuartel Le dije al cielo que te fuiste y en tu sueño Seguro se acordó de ti en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mis maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada vez que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y va sin duda de regreso El día que le borraste a mí con tanto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto cantando Por no ser de nuevo Por si te duele lo mismo Por si te duele lo intento Y ahora que estás a la libre Y la llego de un poquito Pero sabes que ya me lo pido Y a mí ¿Por qué? Porque yo no puedo respirar Vamos todos los solteros con la fama ¡Vamos! ¡El aplauso, el aplauso! Yo sé que pasan en los años y que en cualquier momento subes una foto En los brazos de un extraño, eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños, pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas, es que no puedo rehacer la vida Dime si recuerdas el primer día que quisimos Y si no recuerdas, dime si en tu mente aún se da lo mismo Y si no, quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo, todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió, yo sé que adentro se te mueve el corazón Y si no, quiero kern o hombre con tu款式a No es secreto Prepárumme por no decirte Y ahora, y ahora que estás sola, dime Dime si me echas de menos, trázelo un poquito Y no saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Por ella sufrí también muchas veces Me partió el corazón muy fuertemente El tiempo que yo sufrí fue suficiente Pa' volverme en ese idiota que te mientes Intenté mirar con otra persona Y no basta, la verdad no es suficiente Pero que la, tu por no serás más Y ya usted pendejo que se marca porque ya no vale nada Y ya me convierto en el payaso Desde que me dejé ahora me siento Un fucking hombre millonario Pero aquí lleno el nivel de un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya brindejo las doscientas copas Y me bañé enocente con otra más buena Esta noche yo he aprendido la lección Me repetí mil veces, me disculpa Arriba ¡Esa! ¡Con manga mix! ¡Y qué locura! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esa! Otro vez de calla dicen no lo siente Y hay un metro que yo sepa convencerte Rutina de costumbre no divierte Lastimar a la persona que te quiere Tendré mirar con otra persona Y no basta, la verdad no es suficiente Pero que va, tú por él no serás mal Y le a este pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga, deje solo ese palazo Si pagaras por hacerte su fe ya sería millonario Y ahora te convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos bien Y caminamos juntos y nos entren hasta que todo se vaya En la noche voy a cumplir con misión De que tú repitas el veraz y mierdas de trozo ¡Salao! ¡Vamos! ¡Vamos tú, va! Tu amiga me convirtió en el payaso Desde que me dejé ahora me siento Un fucking hombre millonario Desde aquí ya no hay nivel de un adversario Me cansé y cambié todo hasta mi vestuario Y ya brindé con las doscientas copas Que había en la barra Y me vuelve inocente con otra más buena Que me dio la raya Esta noche yo he aprendido la lección Me repetí mil veces y no es mi culpa La culpa que es del otro Lo sé ¡Vamos! Síganos Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Vamos! Villamaría Lo canta toda la Argentina Suena de Ale Tengo tantas ganas Tengo tantas ganas Hay de chaparte en las mañanas Justo cuando te levanta Pero no tengo miedo Y que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y viernes A ver como amanecer Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy volveré al cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer conmigo Y yo soltero con la palma A la palma Si yo te entiendo No me falta nada Tan largo tiempo es ser Y ya que así es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Pa' que no te sientas bien Pa' que no me sientas bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tienes sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy volveré al cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer Conmigo Los hinchas de dime Los hinchas de ríe Los hinchas de ríe Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, volver al cielo conmigo Por primera vez, yo volveré a nacer contigo Poder controlar el tiempo, yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces, a ver cómo amanece Solo al pensar Cuando no estás, me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mi amor Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué ¿Cómo? Ya No puedo más Ya me es imposible soportar Es otro día más sin verte Ven, dame un garazo Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Y los solteros volen Va, 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 va Y con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Nelson! 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 ¡Mándale cumbia! ¡Nelson! 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 ¿Y quién ibas a ver? ¡Nelson! Y de los mames me dejaste tan solo Te pienso cada día que no lo oí Dibuje en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Y ahora te voy a hacer adivina Con rumbos te cruzo por la esquina Y me acuerdo a tus ricos Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hacía la divina Cuando te cruzo con la esquina Y me acuerdo a tus gritos Diciendo que yo era tu turrito ¿Cómo? ¿Quién iba a saber que eras mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Te pienso cada día que enrolo y dibujé Luna, pared Tus iniciales De mi mente no sales Y ahora te me hacía la divina Cuando te cruzo con la esquina Y me acuerdo a tus gritos Diciendo que yo era tu turrito Y ahora te me hacía la divina Cuando te cruzo con la esquina Y me acuerdo a tus gritos ¿A dónde están los que nunca se van a casar? ¡Cachabumbia! ¿Y qué pasó?